En las charlas de Aprecid hablamos de la variabilidad de fósforo intralote en el norte argentino. Recorrimos más de 35 lotes y 7.000 hectáreas para entender la variabilidad de fósforo en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta. Y lo que nos encontramos fue que en cada subregión dentro de esas provincias la situación era realmente diversa. Vimos cuáles son las metodologías de muestreo, de diagnóstico de esos suelos, concluyendo que la metodología de muestreo en grillas es para la mayoría de las zonas la destacada y la más importante. Como conclusión, entendimos que las distintas subregiones de las provincias tienen una variabilidad diferente. Y es muy importante nunca generalizar o extrapolar información de otras subregiones y tomar esa información para la propia, sino hacer el diagnóstico intensivo en la zona productiva en la que uno está trabajando para entender realmente cuál es la situación de ese lote. y hacer la mejor forma de manejo adecuada a las problemáticas que tienen.